El paraguas de rayas, escrito e interpretado por Julia Gatón. Lucía era una niña muy alegre y simpática. Siempre se la veía corriendo y saltando. Todas las tardes, después del colegio, solía salir a jugar con sus amigos al parque. ¡Qué ratos tan buenos! Otras veces se iban con la bicicleta a buscar flores exóticas, decían ellos. Pues, lo peor era cuando llovía. El día estaba oscuro y triste, y a Lucía no la dejaban salir a jugar. ¡Qué rollo! decía la niña. ¡No entiendo por qué no puedo salir! Miraba y miraba, resignada por la ventana. Contaba las gotitas que se iban resbalando por el cristal. ¡Una, dos, tres! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Que te atrapa ese goterón! ¡Qué divertida era esa carrera en el cristal! Lucía apretaba su dedo contra el cristal, intentando frenar la gota que bajaba a toda velocidad. Pero nada. Era imposible pararla. ¡A ver! ¡Esta otra que baja por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sí! ¡Bien! Lucía aplaudía, dando saltos de alegría, al ver fundirse las dos gotas y formar una más grande. Mira. ¡Mira! Las gotas también jugaban como ella hacía con sus amigos. Y tan entusiasmada estaba con sus gotitas en el cristal, que apenas se dio cuenta que allá, a lo lejos, se estaba formando un espectacular arcoiris. ¡Guau! ¡Qué bonito! Tras el cristal y por encima de sus gotitas, aparecía una luz multicolor. Era como si sus pinturas se hubieran escapado volando por el cielo. ¡Qué chulo! Vaya, pensó Lucía. Al final ha estado divertida la tarde. Al día siguiente, Lucía le pidió a su madre un paraguas de rayas de colores. Su madre le preguntó. ¿Para qué quieres un paraguas si ya no llueve? Lucía le respondió. ¡Mamá! Cuando mis amigos y yo estemos tristes y aburridos, nos meteremos debajo del paraguas de rayas. Así, acordándome de las gotitas, volveremos a estar alegres y contentos a pesar de la lluvia.